Cuando quien debe amarte te rechaza Qué hermosa eres, mamá Sé que merezco todo y mucho más Si no tuviera que hacerme cargo de un monstruo Cuando te humillan ¿Pero qué hace la gente de tu clase? Intentan apoderarse de nuestra mesa y de nuestra cocina Eres la cosa más horrenda que he visto en toda mi vida Cuando no tienes nada Eres capaz de todo ¿Y tú quién eres? Sé que está en alguna parte y la voy a encontrar Soy Zepnem, por cierto ¿O no? ¡Me casé! Una mujer así no puede ser cualquiera Si todos te llaman peligrosa Tal vez necesites serlo El secreto de Zepnem Estreno este jueves Después de Pitucas sin Lucas Latina, suma tu vida